Gracias por estos instantes, por este compartir, por este rato tan amoroso, por este regalo de conocer a estas personas tan bonitas y por esta posibilidad de expresar todo. Cuando tenemos la capacidad de abrir el corazón, mostrar lo que hay dentro sin pudor. El regalo está servido, el regalo está compartido, el regalo es ser para los demás, lo que anhelas que los demás sean para ti, ser cambio que quieres ver en el mundo, como decía Gandhi, y ser sobre todo luz. La luz que se expande y que tiene la capacidad de iluminar oscuridad. Por muy oscura que sea una habitación, aunque solo un pequeño agujerito se abra en la pared, entrará un rayo de luz que dará vida a todo lo demás. Si quieres, puedes ser ese grano de luz, ese rayo de luz, ese suspiro para muchas personas que seguramente están cerca de ti. Vivir sin miedo, acompañándote de él y aprendiendo cada día de lo que el miedo te traiga. A veces queremos evitar el miedo, el dolor, queremos evitar las circunstancias adversas y nos damos cuenta de que son las que más nos enseñan y las que más nos ayudan en el camino de la vida. Si tuviera que contarte cuál ha sido mi vida, nunca te hablaría de mis éxitos. Te hablaría de mis fracasos y de cómo he conseguido resolverlos. Y de todo lo que me han enseñado los errores, porque hasta cuando te equivocas, aciertas. Gracias por este espacio, gracias por este rato, gracias por este instante, gracias a Remy, Adolfo, Ibrahim y Maite. Maite, que me dice que está en Canarias. Es un evento privado para emprendedores, si no te invitaría. Pero escríbeme si quieres por Instagram y te cuento, ¿vale? Por si nos tomamos un té. Gracias de todo corazón. Ha sido un regalo inmenso, inmenso poder estar con vosotros y vosotras. Y recuerda que todo es más sencillo de lo que parece. Simplemente entrégate, entrégate al ser. El proceso es ser para hacer y luego tener. Ser para hacer y luego ya tener. Recuerda que cuando estás en el ser, todo cobra sentido. Por eso es sentido y es el ser. Y vibra en el amor. Acuérdate que el amor es el sistema operativo universal de la gente feliz. No lo olvides nunca. Gracias por abrirme tu corazón. Gracias por dejarme formar parte de tus recuerdos. Hasta siempre. Adiós.